Martes 12 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz, ese espacio que abrimos a diario para ver qué sucede en nuestro entorno. Hoy día de muchas noticias a nivel nacional, que si pacto, que si cómo se va a conformar el próximo gobierno, nosotros nos venimos un poquito más aquí, un poquito más al sur, un poquito más a nuestra zona, a lo nuestro, para ver qué sucede en la comarca de la Sierra de Cádiz, nuestra razón de ser. Sin más preámbulo vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. Presentada en la Diputación Provincial, la décima recreación Villa El Bosque. La alcaldesa socialista de Ubrique valora positivamente los resultados, dice que ahora hay que trabajar para serles útiles a los vecinos. La Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Arcos defiende sus actuaciones para mejorar el tráfico rodado en la localidad. Y este fin de semana se celebra en la localidad del Bosque una nueva edición y ya van 10 de su recreación histórica. Desde que unos años antes Algodonales pusiera en marcha la primera recreación histórica de esta zona, ya sabemos que municipios como Grazalema y El Bosque, sobre todo, han conseguido de sus eventos históricos, festivos, lúdicos, que sean todo un referente turístico y cultural en nuestra comarca de la Sierra. Este fin de semana llega el del Bosque, que seguro que volverá a ser un fin de semana de muchos visitantes, de muchos vecinos de la provincia que vienen a esta localidad. Como decimos, este evento se ha presentado en la Diputación Provincial de Cádiz, a fin de darle esa difusión provincial, que qué duda cabe que viene estupendamente. Ha sido la alcaldesa del municipio, Pilar García, la encargada de presentarlo y hablaba así de una recreación que parte de un hecho histórico, de la conmemoración de ese hecho histórico y de la celebración de la propia identidad del Bosque como pueblo independiente. Escuchamos a la alcaldesa, que valora también el papel de las asociaciones, de los vecinos, sobre todo, en la puerta en marcha de esta celebración. Una alegría estar aquí de nuevo presentando una nueva edición de nuestra recreación histórica, una recreación que cumple su décimo aniversario este año y se consolida y demuestra el valor que tiene un producto de este tipo para un pueblo como el Bosque, en este caso. Partimos de la base, partimos de un hecho histórico, que es la llegada del ejército de Napoleón a nuestro pueblo y reivindicamos nuestra independencia que se consiguió en estos días y es lo que celebramos. Celebrando nuestra historia, dando a conocer nuestra historia, conseguimos que este fin de semana se convierta en un punto de encuentro en el que poder celebrar y poder disfrutar de distintas experiencias. Todo aquel que se acerque este fin de semana al pueblo podrá conocer nuestra gastronomía, nuestras tradiciones, nuestra naturaleza y, por supuesto, nuestra historia y a nuestra gente. Se realiza un año más gracias a muchas aportaciones. Darles las gracias a la Diputación de Cádiz por el enorme impulso, no solo económico, que hace un año más a nuestra recreación. Y, por supuesto, a la Asociación Histórico Cultural Villa del Bosque, que de nuevo vuelve a poner en torno a 200 socios recreadores en la calle para recrear esta historia. Esperamos de nuevo a bastantes visitantes, por ello se ponen a disposición de todos los visitantes hasta cinco bolsas de aparcamiento. El trabajo, como os podéis imaginar, está coordinado con las distintas áreas del Ayuntamiento, de la Diputación y, por supuesto, con la Asociación Histórico Cultural Villa del Bosque. A mí creo que solo me queda invitaros a todos y a todas a venir a nuestro pueblo este fin de semana, desde el 15 al 17 de noviembre, para celebrar la décima recreación histórica Villa del Bosque. Isabel Aguilar es la portavoz, en este caso, de la asociación que hace posible esta recreación. Ha aprovechado hoy la presentación, pues no para hablar de cómo van a ser las fiestas, que arranca el próximo viernes, ya os lo decimos, sino para reivindicar, y desde aquí muy fan de Isabel en este caso, para reivindicar que la Sierra de Cádiz necesita, de las administraciones, necesita de todo el mundo, para que esto que ahora se hace, una recreación, el turismo, sea nuestro motor de desarrollo económico. Que luchemos para luchar con una lacra de la que no se habla apenas, pero que está afectando todos los municipios de la comarca prácticamente. La despoblación. No hay oportunidades económicas, la gente se va a fuera a buscarse la vida, así de sencillo. Ha dicho que hay que agarrarse sobre todo al turismo y que esta recreación es una muestra de hecho. Que cuando la gente de los pueblos salimos a nuestra capital de provincia o a algún sitio, tenemos que pedir. Creo que es nuestra obligación pedir. A mí me parece que este acontecimiento que celebramos en el bosque, que ya es el décimo, se ha convertido en la sierra en una atracción de primer orden. Y creo que es obligación de las instituciones, tanto locales como provinciales, aprovechar cualquier movimiento cultural, cualquier atracción de la sierra para fomentar y vender nuestra comarca. En torno a todas estas atracciones turísticas que están surgiendo, se puede crear una cantidad de trabajo que, si somos capaces, tenemos imaginación, tenemos voluntad de crearlo, como son talleres en torno a todas las recreaciones, talleres de costura, talleres de gastronomía. Podemos encontrar algún punto, creo yo, de valoración de nuestra sierra y que aporte puestos de trabajo, que aporte riqueza a nuestra provincia y que aporte riqueza, sobre todo, a nuestra comarca, que bastante falta nos hace. Y tenemos que darnos cuenta de una cosa, el porvenir de nuestra comarca y de nuestra provincia en gran medida depende del turismo. Y tenemos que darnos cuenta y eso, ese camino, hay que fomentarlo, hay que seguirlo y hay que preocuparse porque es una fuente de recursos importantísima. Y Jaime Armario, como portavoz en este caso de la Diputación Provincial, ha dicho que la institución provincial va a apoyar todo este tipo de eventos para convertir en toda una vivencia, un hecho histórico como este y, sobre todo, para conseguir un gran atractivo turístico para un municipio como es el caso del Bosque. Se trata de recuperar una tradición o recuperar un hecho histórico y convertirlo en una vivencia para muchos ciudadanos y ciudadanas, no solo de la provincia de Cádiz, sino que puedan disfrutar de un fin de semana no solo de recreación, sino de tradiciones sobre nuestros pueblos. Yo quiero felicitar y agradecer también el esfuerzo y el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas del Bosque. Yo, que lo he podido vivir en algún año, ser de la pasión, el esfuerzo que le ponéis, de cómo realmente entras en un túnel del tiempo, cuando recrean o cómo está la ornamentación del pueblo. Y la verdad que es una experiencia única. La vista está de que creo que es numeroso público el que ha sido los últimos años de un gran auge en esta recreación histórica y, al final, consigue promocionar el pueblo, consigue proporcionar la comarca, que es lo que también nos ayuda a lo que estábamos hablando antes, la consolidación de personas en el territorio para que puedan tener su desarrollo vital. Y el turismo, para nosotros, es una pata fundamental en el desarrollo, no solo económico, de la provincia de Cádiz, sino también de la Sierra. Y hablábamos ayer de los resultados electorales en la comarca de la Sierra de Cádiz. El Partido Socialista había sido el claro vencedor. Gran auge de Vox, que incluso era segunda fuerza en ocho municipios de la comarca de la Sierra. Hoy, por parte del Partido Socialista, traemos una valoración de esas elecciones. Hemos cogido como significativa y como casi más representativa, aunque otros grupos locales también habían hecho sus valoraciones. Pero, en el fondo, van casi todas en la misma línea y teníamos que coger una que considerábamos la más representativa de la formación en la Sierra, de los que han hablado. En concreto, hablamos de la alcaldesa de la localidad, de Isabel Gómez, que ha dicho que se ha alegrado de que el Partido Socialista vuelva a contar con el apoyo de los ubriqueños. 3.153 votantes, una subida porcentual con respecto a las últimas elecciones, dice. Pero también ha lamentado y ha mostrado su pesadumbre, su descontento con la subida de Vox. Tengo que felicitar y agradecer al pueblo de Urique que, de nuevo, el Partido Socialista haya sido el partido mayoritario. 3.153 personas han sido las que le han dado esa confianza a nuestra organización, a nuestro líder, para estar en el momento del día de hoy, abordando la situación, analizando todo el arco y el marco que se ha constituido en el Congreso de los Diputados, para ver las distintas fuerzas y ver por dónde tenemos que caminar en el diálogo. Yo creo que sí que es cierto que para las organizaciones que somos demócratas, que además somos defensoras de las libertades y derechos de todas las personas, es un poco entristece, ¿no? Pues ese vuelco importante o ese incremento de número de representantes, de número de diputados que ha conseguido Vox en el ámbito nacional, es un efecto que se ha estado produciendo en todos los pueblos de España, incluido Urique, con un incremento de votos en absoluto considerable. Ha llegado a alcanzar algo más del 20% de esa confianza de los distintos electores y es cierto que hay algo que analizar, ¿no? Por encima de lo que son los momentos actuales, que ahora tiene que estar la mira puesta por el Partido Socialista y Pedro Sánchez y todo su equipo en llegar a un acuerdo para poder gobernar, un acuerdo de investidura para poder abordar los retos de España, pero es cierto que en paralelo tenemos que seguir dando una vuelta, una vuelta en qué estamos fallando, en dejarnos de entender que aquellos programas, por ejemplo, como los debates, que yo creo que hay un análisis que merece la pena hacer detalladamente, porque, claro, los tiempos al final que se tiene para dirigirse uno al electorado son los que son y tendemos a sacrificar ese tiempo en pro de nuestras propuestas, de nuestro modelo de gobierno, pero dejamos pasar, por tanto, frases, dejamos pasar valores, defensas de esa ultraderecha rancia que apenas fue contestada en esos debates. Por tanto, yo creo que tenemos que las fuerzas de izquierda especialmente, y yo diría que también los de centro, empezar a entender que se estaba blanqueando esa ultraderecha, así se ha demostrado después de las elecciones del día de ayer, y que tenemos que poner también nuestro esfuerzo y nuestro ánimo en intentar que la gente entienda quién es lo que está votando. Y dice la alcaldesa que ahora se trata de ser útiles, de buscar cómo se interpreta el mandato de los vecinos, de los ciudadanos, y cómo se le da forma a ese posible gobierno para hacer caso a eso, a lo que las urnas han dicho, a lo que han dicho los españoles. Al final se trata de que la política, de que las organizaciones políticas, seamos útiles, seamos útiles a nuestros ciudadanos y ciudadanas, y yo creo que el declive en este caso de esta formación ha sido que para los que le dieron su confianza en abril han demostrado que no ha servido para nada, ni para formar gobierno, ni para arriesgar en ese sentido de poder lanzar e impulsar una España dialogando y debatiendo con el gobierno los problemas actuales y futuros. Y se acomodó en un bloqueo absurdo que al final nos ha abocado a estas elecciones en tan poco tiempo que ha venido a demostrar que la gente lo que quiere ya es una respuesta. Creo que esa desesperación también está pintada y representada en las votaciones de ayer y que creo que, bueno, en eso es la esperanza la que tenemos hoy todos los ciudadanos y ciudadanas y nosotros como socialistas, que seamos capaces de abordar estos momentos de estar a la altura de la confianza que nos ha dado la gente, de los problemas que tenemos y entender muy claramente los mensajes que nos está mandando la gente. Si los políticos dejamos de escuchar, de analizar, de estar atentos a lo que la gente nos está diciendo, perdemos toda nuestra esencia. No significa que tengamos que estar a la deriva de lo que la gente piensa. Yo creo que tenemos que ser contundentes en la defensa de nuestros valores y nuestros principios socialistas, como siempre hemos hecho, pero tenemos que ir viendo que hay un cambio social que se está removiendo, produciendo, con unos problemas, además, simples, con soluciones muy arduas que no son reales, ni siquiera en el análisis de datos sobre los que se basan. Y, bueno, que creo que eso, después de las elecciones de ayer, que parece que ahora vendría la tranquilidad, pues se demuestra que viene ahora una larga tarea a los distintos equipos y especialmente al del Partido Socialista, de lo cual me alegro. Pero también en los pueblos, en las ciudades, haremos lo de siempre. Estaremos aquí, en la agrupación de Ubrique, trasladando todas esas opiniones que la gente nos va comentando, nos va llegando a nuestra propia organización para que sigamos, de esa manera, percibiendo, trabajando y reflexionando sobre lo que a la gente le preocupa y las soluciones que nosotros podemos dar a las mismas. Y en Arcos, María José González ha defendido la gestión en materia de tráfico que se viene haciendo. Ha dicho que, entre otras cosas, se están repintando las señales que hay a lo largo del municipio y que se está poniendo todo a punto. No se ha parado, ha dicho, desde el final y el inicio de la nueva legislatura. Considera que es importante la inversión en elementos de seguridad. ¿Cómo estamos volviendo a repintar todo lo que es materia de señales de tráfico en el suelo para reforzar la seguridad ciudadana en cuanto al tráfico rodado? En cuanto a las marcas viales, estamos ahora mismo en un proceso en el que se están pintando todas aquellas marcas en los viales que han quedado deterioradas por el uso. Seguiremos trabajando en ello e incluso vamos a intentar meter algún tipo de mejora en cuanto a la pintura o el pintado de los pasos de peatones. Desde el día de hoy se está pintando, precisamente, como he explicado, este cruce que hemos estimado, que tiene bastante índice de tránsito y precisamente para evitar accidentes lo estamos poniendo de relieve de que queden las pinturas, de que los coches se paralicen antes de incorporarse a la vía principal y que se quede la pintura bien visible. Igualmente, se está llevando a cabo una reposición de señales verticales en toda la población. A pesar de las dificultades económicas que está atravesando este ayuntamiento y que poco a poco se van mejorando, pues estamos haciendo un sobreesfuerzo por intentar, en materia de seguridad ciudadana, no escatimar gasto alguno. A medida de nuestras posibilidades y a medida también de que nos vayan permitiendo las distintas licitaciones públicas a las que nos vemos obligados a hacer frente, pues llevamos ya más de 20 señales instaladas nuevas por toda la localidad. Y también se trabaja en el tema de la reordenación del tráfico, por ejemplo, la creación de nuevas bolsas de aparcamiento en la zona de Boliches, para eso lo que se está estudiando es la posibilidad de cambiar los aparcamientos de una zona de la calle hacia la otra, evitando así todos los garajes que hay en la misma. Y también dice que la forma de aparcar en Cristóbal Colón se puede cambiar y también se pueden crear en torno a 10, 12 nuevos aparcamientos. Hemos conseguido de poner en marcha la emisión de tarjetas blancas que van destinadas a los propietarios de garajes que tienen un vado contratado con el ayuntamiento. Lo que pretendemos con esta medida es ampliar el número de aparcamientos en la propia calle, de tal manera que el que sea propietario de un garaje que tenga su vado contratado pueda aparcar con esta tarjeta blanca delante de su vado. Con ello lo que estamos es ganando espacio y permitiendo que otros usuarios en esa calle puedan aparcar en el aparcamiento que no esté precisamente señalado con el vado. Por otro lado, también se pretenden llevar a cabo dos actuaciones bastante importantes en cuanto a la seguridad vial, que es una, el cambio de estacionamiento en la calle Paseo Boliche, cuyo estudio que hemos encargado a la policía local nos ha indicado que si establecemos el estacionamiento en el margen derecho según el sentido de la circulación, pues podríamos recuperar 10 estacionamientos más con lo cual en el Paseo Boliche podríamos ganar hasta 10 aparcamientos cambiando simplemente que en lugar de estacionar en el margen izquierdo pues se estacione en el margen derecho. Esto próximamente lo pondremos en marcha así como establecer también en la calle Cristóbal Romero pues los aparcamientos en batería. Estableciendo los aparcamientos en batería también hemos elaborado un estudio y podríamos ganar entre 10 y 12 estacionamientos más. Y además de hablar, como han escuchado, a la delegada de esas tarjetas blancas que no son otra cosa, como ha explicado la propia delegada que darle una tarjeta al dueño del propio vado para que pueda aparcar en su puerta y que eso ayude a liberar aparcamientos en otras partes de la calle además de eso también se ha aprobado por decreto el tema de hacer que las personas con discapacidad superior al 80% puedan tener su tarjeta privativa y su aparcamiento privativo de uso exclusivo para que se les pueda facilitar sobre todo el acceso a sus viviendas. Hemos aprobado recientemente por decreto el que aquellas personas que tengan movilidad reducida, que tengan una discapacidad superior al 80% y que cumplan con una serie de requisitos que ya hemos publicado en la página web de nuestro ayuntamiento, pues que se acerquen a la delegación de tráfico porque van a poder conseguir su tarjeta de estacionamiento y colocar que el aparcamiento, el parking reservado para personas con discapacidad pues tengan lo que es la autorización para que sea un vehículo en concreto o sea que se pueda hacer de forma de uso privativo para una persona en concreto. Y dice el alcalde que se está haciendo una gran gestión desde el área de tráfico también alaba la gestión por parte no solo de su compañera de formación y responsable de este área sino también de la policía local en cuanto a la aportación dice que el tráfico de la ciudad no es fácil y que se está trabajando que con todas estas medidas seguro que se va a poder mejorar. La verdad es que estoy encantado con la gestión que se está haciendo de la delegación de tráfico que María José González también aparte de delegada de personal y hacienda, seguridad ciudadana también es la responsable de la delegación de tráfico y se está haciendo un gran trabajo en coordinación y en colaboración con la policía local a los cuales también le tengo que agradecer el desempeño de sus funciones a este respecto porque se trata de mejorar la calidad de vida en nuestra localidad con respecto al tráfico. Tenemos un problema de tráfico muy importante y estamos actuando en consecuencia. ¿Cómo? Pues ampliando el número de aparcamientos con las acciones que estamos llevando a cabo y que acaba de describir María José estamos intentando de actualizar todo lo que son las señales horizontales de tráfico para mejor visibilidad de la ciudadanía por parte de los peatones y de los conductores para mayor seguridad vial y estamos haciendo todas aquellas acciones que podamos hacer para que en definitiva mejoremos la calidad del tráfico en nuestra localidad con la ampliación de aparcamientos fundamentalmente que es lo que se nos demandan continuamente y bueno, con los cambios que estamos haciendo con los cambios que se van a hacer estoy seguro de que se va a mejorar con respecto al tráfico en nuestra localidad que bastante falta nos hace. Y en la Junta de Andalucía, Leas Bedondo como consejero de la Presidencia ha hecho balance de 11 meses de gestión ha dicho que 600 medidas ya se han puesto en marcha y dice que se está anotando el Gobierno del Cambio. Tres palabras que venimos cumpliendo desde estos 11 meses casi de Gobierno del Cambio que es gestionar, cumplir y regenerar y precisamente en torno a esas tres palabras está siendo la hoja de ruta del Gobierno del Cambio desde que se constituyó, como saben, a finales del pasado mes de enero. Por ese motivo, en 42 semanas que llevamos se han tomado ya en Consejo de Gobierno 600 medidas. 600 medidas dirigidas, entre otras, a la bajada de impuestos, inversión en políticas sociales, dependencia, eliminación de trabas burocráticas para atraer inversión, auditoría integral de los entes de la Administración Periférica que, como saben, ya está en marcha, elicitándose. Y, sobre todo, lo que ha conseguido este Gobierno de Andalucía, nuevo Gobierno de Andalucía, en estos 11 meses escasos, es dar un mensaje al conjunto de nuestro país y también de la Unión Europea de que hay una región en el sur de Europa que cumple, que hace los deberes, a diferencia del resto de comunidades autónomas, incluso del Gobierno de España, que es, evidentemente, dotar a nuestra comunidad autónoma de estabilidad con la aprobación de dos presupuestos, el del 19 y el del 20, extendiendo, como saben, un compromiso parlamentario para que el presupuesto del 20, ya superado el trámite de las enmiendas, se apruebe en el mes de diciembre. Por tanto, yo creo que el mensaje más importante en estos 10, 11 meses de Gobierno del Cambio es que, contra viento y marea, Andalucía, después de muchos años, ha trasladado un mensaje de estabilidad. De estabilidad porque también sabemos llegar a acuerdos, sabemos dialogar y, sobre todo, ese mensaje de estabilidad con los presupuestos aprobados, bajando impuestos, se traduce en que Andalucía, por primera vez en nuestra historia, lidera cuestiones en las que antes estaba de la mitad de la tabla hacia abajo, sobre todo en cuestiones económicas, como hemos tenido conocimiento también en la reunión de hoy, donde, por ejemplo, el Ejecutivo andaluz ha licitado un 186% más en obra pública en los nueve primeros meses del año hasta alcanzar los 1.192 millones de euros. Sin embargo, a nivel nacional, la licitación pública, en el mismo periodo de los primeros nueve meses del 2019, de enero a septiembre, ha caído un 22,5%. Es decir, cuando un Gobierno funciona, tiene presupuesto aprobado del 19, presupuesto garantizado para el 20, por tanto, al tener nuevos presupuestos, hay partida de inversiones. Saben ustedes que cuando se prorroga el presupuesto no hay partida de inversiones. Por tanto, significa que podemos seguir avanzando en la licitación de obra pública después de muchos años y por tanto, la mayoría en la Consejería de Fomento se ha licitado un 186% más que en el mismo periodo del año pasado, Gobierno Socialista y, sobre todo, la gran diferencia con el resto de España, el Gobierno de la Nación, que ha caído la licitación pública al no haber presupuesto, un 22,5%. Y aporta el consejero de la Presidencia algunos datos, como por ejemplo, las exportaciones, dice que crecen, pero sobre todo, que Andalucía lidera cuestiones que hace poco, asegura el consejero de la Presidencia, era impensable que liderara, por ejemplo, la creación de empleo, la creación de industrias, esos y otros datos los aporta el propio consejero. Eso no quita que haya incertidumbre económica en nuestro país, que evidentemente también afecta a Andalucía, pero seguimos manejando buenos resultados en el conjunto de la economía andaluza por encima de la media del resto de España. Por ejemplo, en la producción industrial crecemos muy por encima de la media del sector a nivel nacional. En concreto, crecemos un 2,1%. Siempre se había dicho que Andalucía desde el punto de vista industrial tiene que crecer mucho. Pues bien, lo hacemos por primera vez en nuestra historia un 2,1% hasta septiembre triplicando el crecimiento que se produce a nivel nacional y nos recuperamos efectivamente de la caída del año 2018. Y le ofrezco también algunos más datos que hablan por sí mismos. en estos 10 meses hemos conseguido Andalucía junto a Madrid y Cataluña liderar la creación de empleo a nivel nacional. Se han creado en estos prácticamente 10 meses de gobierno 68.100 empleos una cifra superior a la previsión que hicimos para los presupuestos de 2019. Para nosotros, para este gobierno la figura de los autónomos son una prioridad. No en vano hemos aprobado medidas únicas que benefician a los autónomos que no las hay en el resto de comunidades autónomas de España como es, por ejemplo, la extensión de la tarifa plana. Pues bien, el crecimiento anual hasta octubre de este año supera los 10.000 autónomos. Por tanto, la cifra de autónomos que ha crecido en Andalucía es cuatro veces superior a la media de España. Turismo. También manejamos buenos datos económicos en estos 10 primeros meses del año. Crecimiento turístico del 3,3% con casi un punto de crecida por encima de la previsión inicial. En lo que va de año hemos superado los 26 millones de turistas en nuestra comunidad autónoma y puede y es posible y es probable que a final de año podamos dar una cifra récord de más de 33 millones de turistas en Andalucía. Exportaciones. También datos positivos. Las empresas andaluzas no lideraban antes las exportaciones del conjunto de nuestro país. Pues bien, Andalucía ha alcanzado un superávit comercial de 1.840 millones de euros entre enero y agosto. Más del doble que hace un año. Y por último ha hablado de ayudas a la agricultura y sobre todo de mejora de la promoción de la agricultura ya que se están disparando las exportaciones dice hay que seguir apostando por la realización por ejemplo de ferias agrícolas en las que el olivar tiene que tener un peso importante si no que se lo digan a nuestros productores. Hemos abordado la convocatoria de subvenciones dirigidas a la difusión e información para ganaderos y agricultores. El campo está siendo una fuente de buenas noticias por decirlo de alguna manera a la economía andaluza en un semillero de iniciativas de innovación que insisto está dando muy buen resultado. Prueba de ello es que las exportaciones agroalimentarias baten récord un récord importante de 7.810 millones de euros en los primeros ocho meses del año. Por tanto el mejor dato que existe es registros oficiales con un crecimiento de casi el 5% con respecto al año anterior. Es decir que crezcamos un 5% en exportaciones y que lleguemos a los 7.810 millones de euros es una gran noticia para la economía de Andalucía y una gran noticia para el músculo empresarial vinculado al sector agroalimentario de nuestra comunidad autónoma. Bien desde ahí que la Consejería de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible vaya a invertir más en promoción al final cuando las cosas van bien hay que seguir aumentando la promoción y se va a invertir un millón cien mil euros en la celebración de certámenes agroganaderos y agrícolas en los que el olivar va a tener un peso realmente importante. Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología son estas. Suben las temperaturas máximas en gran parte de nuestro país este miércoles lo vemos en un mapa dominado por los colores amarillos rojizos anaranjados incluso fucsias por ejemplo en la provincia de Córdoba donde no suben las temperaturas máximas eso sí en algunos puntos del extremo norte como en Cantabria también en Cataluña pero atención porque esta subida de las temperaturas máximas es algo pasajero únicamente para el miércoles porque vemos como el jueves se desploman en toda la península excepto en las islas Baleares todo esto se debe a que el jueves les adelantamos llega por el noroeste peninsular concretamente por Galicia una nueva masa de aire frío que nos va a dejar ambiente bastante inestable cielos más cubiertos y precipitaciones incluso fuertes persistentes en la zona del Cantábrico y en Galicia donde por cierto no descartamos olas ni incluso 8 metros de altura además ese jueves soplará con bastante fuerza el viento del oeste y del noroeste que además junto al descenso térmico va a dejar sensaciones térmicas bastante frías aquel día pero nosotros vamos a empezar con el miércoles y nos fijamos en este frente frío que nos va a dejar precipitaciones durante toda la primera mitad del miércoles en prácticamente todo el país como veremos más adelante pero atención porque esas precipitaciones van a remitir pero llega un nuevo frente frío por Galicia que va a hacer que la lluvia se quede allí durante toda la jornada lo vemos mejor en este mapa mañana de lluvia en todo el país precipitaciones que además son más intensas más frecuentes y más fuertes en general en zonas del Cantábrico y en el Pirineo más occidental vemos también precipitaciones en forma de nieve en cotas superiores a los 1.400 metros en los Pirineos va a soplar con fuerza durante todo el miércoles el viento viento que además en el archipiélago canario nos puede dejar rachas en concreto de hasta 70 incluso 75 kilómetros por hora en algunos puntos de las islas viento que va a soplar como les decíamos durante toda la jornada de manera más intensa además en el extremo norte en zonas del Estrecho y en el archipiélago Balear pero lo que nos llama atención ya el miércoles por la tarde es como esas precipitaciones remiten a la par que también va disminuyendo la nubosidad en gran parte de la península salvo en Galicia por ese frente que de nuevo llega ya por la tarde terminamos hablando de temperaturas de ese ascenso pasajero que les comentábamos al inicio y vemos como en Madrid por ejemplo nos quedamos con máxima de 15 pero superamos los 20 grados incluso en varios puntos de la península máxima de hasta 24 incluso en Sevilla 23 en Huelva 22 en Málaga 21 en Ceuta 24 en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas esto es todo por nuestra parte pero si quieren más información ya saben que la tienen toda en nuestra página web y recordamos los principales titulares de esta jornada presentada en la Diputación Provincial la décima recreación Villa El Bosque la alcaldesa socialista de Ubrique valora positivamente los resultados dice que ahora hay que trabajar para serle útiles a los vecinos la delegación de tráfico del Ayuntamiento de Arcos defiende sus actuaciones para mejorar el tráfico rodado en la localidad esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz sean felices hasta mañana con más información con más información de la ciudad